En un mundo futuro, gobernado por una raza de máquinas asesinas, Joel Ara es Austin, un solitario guerrero de las calles que se ve obligado a desafiar su poder. ¿Quién eres? Nadie en especial. Ya no tiene nada que perder. ¿Crees que no es cuestión de vida o muerte? Ahora todo es cuestión de vida o muerte. Tiene que proteger a una mujer que lleva consigo el secreto de la supervivencia del hombre. Y cuando lleguemos, si es que llegamos, no conseguiré nada. ¡Corre! Perseguidos por un despiadado cyborg. Programado para destruirles. Eliminar objetivo. ¿En qué te deciste que alguien me perseguí? No es alguien, es una máquina de matar. Está a punto de enfrentarse a una batalla que decidirá el destino de la raza humana. ¡Cuidado! ¡Vete! American Cyborg, el guerrero de acero. ¡Vete! 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 ¡Vete!